Soy Bianca Dager, soy la directora corporativa de San Vito, Soluciones Ambientales Totales, empresa organizadora de los Premios Latinoamérica Verde. Los Premios Latinoamérica Verde son un encuentro, una celebración de la creciente comunidad con conciencia ambiental en América Latina. Personas, instituciones, empresas que realizan trabajos extraordinarios en materia de desarrollo socioambiental. Sin embargo, esa información, estos grandes héroes, estas personas que pueden inspirar, son héroes anónimos. Latinoamérica como tal está muy dispersa y no hay un solo espacio, un solo lugar que permita agrupar, exhibir y también generar networking o redes colaborativas entre estos grandes héroes de nuestra región. Y es por eso que nacen los Premios Latinoamérica Verde, con el objetivo de reunir a los 500 mejores casos de prácticas socioambientales de América Latina. Hay seis categorías que son los principales retos que nos caracterizan como Latinoamérica. Esto es agua, energía, emisiones, residuos, desarrollo humano, inclusión social, educación y bosques y biodiversidad. Repito, la forma de participar inscribiendo tu caso es a través de nuestra página web www.premioslatinoamericaverde.com hasta el 15 de julio. Los ganadores de cada categoría, Direct TV, que es media partner de nuestro evento, va hacia el lugar donde se desarrollan los diferentes proyectos, sin importar en qué país de América Latina esté, los visita y genera cápsulas de 30 segundos que serán difundidas durante un mes en toda nuestra región. Hay muchísimas cosas por hacer alrededor de política pública que si bien han dado unos pasos importantes, ahora ya está mucho más avanzado y con miras a ser cada vez mejor. Pero el gobierno puede hacer lo suyo, las empresas pueden hacer lo suyo, pero si las personas no empiezan desde las acciones del día a día ejerciendo un poder correcto en el momento de consumir, es decir, cuando tú vas al supermercado a comprar lo que te alimentas, o en el momento que tú ejerces tu poder de compra eres un consumidor más responsable, en ese momento se genera un efecto multiplicador y es donde realmente se ven los cambios en un país.